¡Muy buenas a todos amigos! ¿Qué tal estáis? Hemos visto pasar por esta sección muchos juegos bestias hasta el momento, pero no los de la consola más bestia de la historia. Bestia en precio, bestia en cartuchos de centenares de megas, y por supuesto, bestia en potencia en comparación con sus coetáneas. Una consola que estuvo presente en tres décadas de los siglos XX y XXI, que convivió con sistemas de cuatro generaciones diferentes, y que a pesar de que se quedó obsoleta técnicamente con respecto a otras consolas posteriores, nunca perdió su estatus de élite. Y una consola a la que se le sacó un partido tremendo, con juegos que la llevaron hasta sus límites más extremos. Unos juegos que vais a ver hoy aquí en la selección que he preparado para la ocasión. Pongo cabecera y pasemos a ver esos máximos exprimidores de la Neo Geo. ¡Adelante! La Neo Geo tiene sagas con muchas entregas, y varias de ellas son dignas de aparecer aquí, pero a fin de evitar concentraciones de títulos relacionados y en pos de la máxima variedad y representación, he decidido escoger únicamente el exponente más bruto de ellas, como ya hice en anteriores vídeos. Creo que es lo más justo. Y siguiendo como siempre un orden cronológico, creo que es de recibo sacar a colación Viewpoint, por varios motivos. Primero porque es de los primeros años de la consola, años en los que fue criticada por mucho ruido y pocas nueces por algunos medios que incluso la tildaban de ser ligeramente más potente que una Super Nintendo. Y segundo porque fue adelantado su tiempo, porque aunque el scroll es forzado y la vista isométrica facilita supuestamente la cosa, Sammy riza el rizo y logra que la consola se ralentice metiendo en la pomada enemigos y elementos del escenario plenamente poligonales, efectos tridimensionales y jefazos enormes con rotaciones y animaciones complejas. Y no se anda con chiquitas, pues fuerza la máquina una vez tras otra y la consola no se había visto nunca tan en apuros en los dos años y pico que tenía ya de vida. Otro que no se anda con pamplinas y que pone también a la consola en un compromiso, con serias ralentizaciones, es Pulstar, otro shoot'em up, este de corte clásico, de avance horizontal y todo se ha dicho, casi un trienio posterior a Viewpoint. La Neo Geo con el paso del tiempo era siendo exprimida más y más, y ahí como aquí puso lo mejor de su repertorio en ese momento y llenó la pantalla de enemigos, efectos, power-ups y explosiones. Y lo digo en sentido literal, porque se forma unos cacaos que rara vez se han visto en shooters no bullet hell. A nivel de escenarios es una pasada, y el juego lo borda en detalles. Hasta el más mínimo insecto enemigo tiene una atención máxima por los detalles. Tal vez los más grandotes sean los menos agraciados, pero ojo, que hay enemigos que literalmente ocupan tres cuartas partes de la pantalla, y con movimiento activo. Y entre una cosa y otra, la consola las pasa a canutas y sufre lo que no está en los escritos para tirar adelante sin explotar. Y sí, recuerda mucho a R-Type, una inspiración del mismo que hace sudar la gota gorda. Aquí he tenido mi primer dilema serio al seleccionar un representante de Samurai Shodown. Me he debatido hasta el último momento entre el 5 Special y el 3, pero al final me he decantado por el 3 porque, a pesar de haber nueve años de diferencia entre uno y otro, Samurai Shodown 3 me parece un pelín más espectacular. Y tiene tremendo mérito que una entrega casi 10 años anterior aguante e incluso supere el tipo en muchos aspectos. La evolución del 2 al 3 a nivel gráfico fue tremenda. Los personajes ganaron mucho en detalle y en su vida de movimiento, y los escenarios, aunque son inferiores a los de otros juegos de lucha en cuanto a belleza y exigencia, también ponen su granito de arena a la angustia de la consola con sus transformaciones en tiempo real. No obstante, quiero destacar también el enorme tamaño de los personajes, que esto era casi una máxima en los juegos de lucha de Neo Geo, pero eso no significa que no sea notorio. En mi opinión, SNK gestó aquí el Samurai Shodown clásico más redondo a todos los niveles, y creo de verdad que está fuera de toda duda que supo aprovechar a tope el hardware de su consola. Otra tercera parte, otro juego de lucha, otro juego de aún la primera mitad de vida de la consola, porque data de 1996 es Art of Fighting 3. En este caso, a diferencia de Samurai Shodown, se trata de la última entrega parecida. Nunca entendré por qué SNK le dio matarle tan pronto a una saga tan icónica que además fue vende consolas de la Neo Geo en sus inicios. Una saga además que funcionaba bien en venta. Vale que es precuela de Fatal Fury y que al final The King of Fighters venía a ocupar el lugar de ambas en ese universo, pero me parece feo, injusto e incomprensible igualmente. En fin, a lo que vamos. Aquí los personajes no son tan tan grandes, pero el equilibrio de exigencia reina con unos escenarios animados increíbles. De hecho, apuraría decir que exigen más a la consola que la propia acción, pese a que su animación es en bucle. Pero hay tantos efectos, hay tanta sobrecarga y hay tanto detalle que me lo creo perfectamente. Igualmente, los luchadores están genialmente animados y son de un tamaño considerable. El conjunto, por tanto, es de nuevo sublime y como también ocurre en otros juegos de lucha, el zooming y el zoom out es tan sutil que no nos damos cuenta del mérito que tiene. Es pura naturalidad, sin deformaciones ni incoherencias tampoco las proporciones. Es genialérrimo. Marchando ahora, otro juego de lucha. No es para menos, con la abundancia de este género que hubo en Neo Geo. Este también data de 1996, de diciembre específicamente, y es el Waku Waku 7, un juegazo no especialmente popular dentro del catálogo. Tal vez por su extravagancia, tal vez por no estar encuadrado dentro de una saga de peso, o tal vez porque no se le dio nada de bombo, pero la cuestión es que este juego de Sunsoft es uno de los más ilustres menos conocidos de toda la consola. Y la sucesión de juegos de lucha nos sirve para ver y analizar la evolución gráfica del género, así como también para comprobar los diferentes estilos utilizados. Esto es sobre el papel un juego de lucha idéntico a los anteriores. Sin embargo, gráficamente existen diferencias sustanciales. Por ejemplo, aquí el movimiento sí deforma los escenarios, haciéndolos más dinámicos y, por tanto, menos estáticos. Es una sensación rara al principio, pero que tiene toda la lógica cuando te detienes a analizarla, porque aunque sean a priori en puros dos dimensiones con capas de profundidad, tienen un diseño pseudo 3D muy interesante y una elaboración mixta entre sprites y rutinas tridimensionales. Eso para la consola es un problema, así como de nuevo el enorme tamaño de los personajes y la velocidad a la que se desplazan en pantalla. Por eso es también otro juego exprimidor por excelencia. Año y pico después, ya en 1998, hizo acto de aparición un shooter de bandera, Blazing Star. De bandera por su irrefutable calidad, que resulta increíble que sea el juego debut de una compañía, en este caso, Yume Kobo. Eso sí que es salir de la tarta pringando a todos los comensales. Y también por su indudable poderío técnico, que es a todas luces impropio de un aneogeo, porque aquí hay muchas brutalidades. La que más salta a la vista es su tridimensionalidad dentro de su bidimensionalidad. Una tridimensionalidad presente en enemigos y escenarios, pero una tridimensionalidad puramente ficticia, creada a partir de técnicas de diseño requetepensadas y renderizadas con activos fundamentalmente en dos dimensiones, porque básicamente la Neo Geo era incapaz de mover juegos en 3D de forma nativa. Sin embargo, estamos viendo juegos que rompen con lo establecido a través de técnicas alternativas, y este juego es, para mí, el abanderado de ello. Más allá de eso, la consola no peta con el juego. Aguanta el tirón como una campeona, también porque el juego evita volverse una locura y mide bien los tiempos. Pero me parece, insisto, un ejercicio sublime de optimización y de demostración de músculo de todas todas. Otra maravilla a nivel técnico es The Last Blade 2. Ya a estas alturas, con tanto juego de lucha visto, estoy a riesgo de repetirme ensalzando una vez tras otra aquello que me parece alucinante y exprimidor a partes iguales, pero es que no tengo alternativa. En esa evolución gráfica de los juegos de lucha, vemos aquí como SNK hace un uso auténticamente maestro de la paleta de colores para los decorados, con un aspecto ultra realista para hacer pixel art gracias al sumo detalle de cada uno de sus elementos e incluso el añadido de condiciones atmosféricas. Y también vemos como parece alcanzar nuevos horizontes en el plano de la animación de algunos personajes, que ralentizando el curso de la acción al máximo, vemos una suavidad innata y de nuevo muy realista en la consecución de cada movimiento. No tiene nada así a simple vista bestiajo que haga exclamar a uno expresiones de sorpresa y asombro sobre cómo Neo Geo puede mostrar en pantalla tal cosa como si hace Blessing Star, pero me parece igualmente y de tapadillo uno de los juegos que mejor han hecho históricamente uso el hardware de esta gran máquina. Chapo por SNK. Eso sí amigos, si tengo que quedarme con uno a nivel artístico y de belleza, ese es Garou Mark of the Wolf. Para mí el techo de la saga Fatal Fury y también a nivel gráfico de la misma y de todos los juegos de lucha de esta consola, superando incluso al Real Bout 2, que es otro juego mega exprimidor de la consola. SNK le había cogido la medida definitivamente a su máquina. Está clarísimo. El hecho de que se superaran juego tras juego a nivel gráfico de este modo es buena prueba de ello, y lejos de quedarse en ese techo, lo elevaron más y más y lo hicieron aquí dándole una mayor definición a los escenarios, que no se perciben tan pixelados gracias a las técnicas de suavizado empleadas y metiendo en vereda efectos gráficos o otrora impensables en esta consola como el calor expelido por las llamas, que es visible y que transforma el escenario que tiene detrás de sí y movimiento pseudo-trimensional de algunos objetos de los escenarios para dotarles de mayor sensación de profundidad. Un juego parecido casi en el décimo aniversario de la consola que la elevaba a altares más altos y seguía dándole cuerda para rato. Es realmente increíble. Otra gran diatriba he tenido con la saga Metal Slug, que seguro que ya echabais en falta en este vídeo. Al ser tan posterior en el ciclo de vida de la consola, su aparición se iba a demorar hasta el final, como así ha sido, y de todos los Metal Slug que tiene la Neo Geo, yo sin embargo no me voy a quedar con el último como más bestia, como dicta la propia lógica, sino con el 3. Y el motivo es sencillo. Si bien SNK fue metiendo cada vez más y más cositas alucinantes, considero que el 3 es el punto álgido de la misma porque a nivel creativo alcanzaron cotas realmente insuperables. Y lo creativo en este contexto es sinónimo de exigente, porque no he visto mejores animaciones en toda la saga. Los momentos zombies son tremendamente alucinantes, y en mi opinión el conjunto de enemigos y bosses es el más agraciado también a este respecto. Hasta el más pintado tiene cuadros de animación para dar y tomar, y se forman unas peloteras en muchos momentos de agárrate y no te menés, que viéndolas actualmente aún no salgo de mi asombro. Me parece inquietante que la Neo Geo sea capaz de moverlas, de sobrevivir a ellas, de tirar adelante. Es ciencia ficción. Y ciencia ficción es también la limpieza en pantalla de The King of Fighters 2003. En esta ocasión no me he decantado por una entrega anterior, porque, y os lo digo en serio, la primera vez que vi este juego pensé que era de Xbox o Playstation 2. Y no lo digo por sus decorados, que son bastante simples en comparación a otros ejemplos aquí tratados, o al tamaño de los personajes, que podríamos decir que es pequeño para lo que esta consola nos tenía acostumbrados. Lo digo por eso, por la limpieza, por lo nítido que se ve todo, por la capacidad de SNK de engañarnos y hacernos creer que se trata de una máquina más potente disimulando la pixelación al máximo, sin ir en ningún momento en detrimento del rendimiento. La Neo Geo parecía inagotable. Cuando ya se había visto todo, aparecía otro juego con un deslumbramiento visual impropio y nos dejaba flipados. Eso explica por qué alargaron su vida tanto pese a su discretísimo éxito en venta. Eso explica también por qué la placa que tiene como corazón dio tantísimo juego. Y eso honra, por supuesto, a SNK y otras compañías que durante años no tiraron la toalla con ella y siguieron llevándola continuamente a la extenuación. Nunca se hará suficiente honor a lo que fue esta consola, pero espero al menos que haya quedado claro que su fama de potente no son galimatías y que fue, como se ha podido comprobar, una de las consolas más exprimidas de toda la historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Un saludo.